¡Venir! ¡Viejo! ¡Horrible! ¿Qué hablas? ¿Qué te haces así? ¡Viejo traidor! ¡Mentiroso! ¡Venir a la basura de este gobierno! ¡Lárgate! Traidor, malnacido, vendido, así le gritaron, compatriotas albotas. Hablamos de Vicente Fox en su visita por Estados Unidos, donde ofreció una conferencia y defendió a capa y espada a Genaro García Luna. Veamos parte de lo que sucedió el día de ayer allá en el país de las barras y las estrellas. ¡Qué valor de esos compatriotas! Yo cuestiono a la justicia americana de haber dado un veredicto con la denuncia y la acusación de puros criminales, o sea, puros testigos contratados. No estoy defendiendo a García Luna, pero fue un juicio un poco raro que haya sido de esa manera. Lo que pasó en México, yo puedo decir que García Luna trabajó conmigo como jefe de policía, no como fiscal o investigador. Como jefe de policía hizo un buen trabajo, un muy buen trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque los hechos lo confirman. En mi gobierno se alcanzó una crime rate de nueve delitos por cada cien mil habitantes. ¡Mentiroso! ¡El capo se cagó apenas entrado! ¡Tú lo dejaste salir! ¡Viejo horrible! ¿Qué hablas? ¿Qué te haces así? ¡Viejo traidor! ¡Mentiroso! ¡Venme a hablar basura de este gobierno! ¡Lárgate! ¡La familia se enriqueció a morir con nuestros recursos, con todas las concesiones que le te diste gratis a tus hijos! ¡Malnacido, vendido, traidor! Así le gritaron al Botas en esta conferencia donde la oposición busca llamar al voto para su... Pues ya sabe usted, para sus intereses privados, qué descaro, qué descaro de Vicente Fox de hablar de Genaro García Luna, que otra vez lo defiende a capa y espada. Eso sí, hay que darle un acierto a Vicente Fox por dar la cara y no como lo ha hecho el borrachín de Felipe Calderón que sigue escondido y no declara nada ante el pueblo mexicano. Lamentable el actuar de Vicente Fox, qué coraje de aquellos paisanos que le hicieron frente la valentía de esos compatriotas de decirle varias cosas verdaderas a Vicente Fox. Suscríbete y dale like.